lamentablemente que el país es verdad que está entregando que el presidente es verdad que está entregando el país bueno podemos analizar los tres meses analizándolo y es verdad que lo está entregando pero que el tema de petróleo es lamentable ahora inicia lo que se mueve en la tarde lo que se mueve en la tarde comentando y analizando todo lo que acontece en el país y el mundo lo que se mueve en la tarde 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 saludos Santiago saludos República Dominicana aquí inicia su programa lo que se mueve en la tarde como siempre comentando y analizando la actualidad nacional a través de la super mega plataforma Candela Pura también a través de Delta TV canales 50 y 52 respectivamente cubriendo gran parte del territorio nacional y también estamos en la línea noroeste a través de masacre TV y también a través de la matatana 97.7 recordarles a todos ustedes que se suscriban a la plataforma activen la campanita de notificaciones y recibirán toda la programación de nosotros y de esta plataforma Candela Pura hoy es 10 estamos a 10 de julio del año 2023 y quiero darle la bienvenida a mi compañero Junior Buenos Rodríguez Rodríguez La Metralla hola saludos Pedro a Alexander allá que está solito saludos a nuestro público a nuestros amigos Redente ahí Candela Pura y Candela Pura 2.0 a nuestros amigos televidentes a través de esta TV canal 50 y 52 los que están en la zona fronteriza allá en el masacre TV y en la matatana 97.7 saludos al país y al mundo a los dominicanos y a los haitianos ¿por qué así tan cruel tú lo dices? yo no estoy siendo cruel yo tengo muchos amigos haitianos muchos bueno señores hoy tenemos un tema muy interesante un tema muy interesante hace días estuvimos hablando aquí sobre el petróleo dominicano mucha gente ese tema causó muchos revuelos en nuestras redes tuvo mucha visita y muchos comentarios sobre la explotación que por qué no lo explotan que sí que no que qué pasa con el petróleo dominicano que si que si hay la cantidad necesaria que si no la hay que si el petróleo es bueno que si el petróleo es malo un sinnúmero de conjeturas con relación a si el petróleo sirve hoy vemos en muchos medios una información el cual el cual nos ha dejado sorprendidos y es que lo voy a leer tácitamente dice que el poder ejecutivo a través del presidente Luis Abinader sometió ante el senado un proyecto que busca modificar la ley 4833-58 que regula los yacimientos de petróleo y sus derivados para permitir a los extranjeros poder hacer exploraciones y explotaciones de hidrocarburos en el país según la iniciativa el artículo 4 de la ley será modificado para autorizar así a los extranjeros hacer las exploraciones ya que la actual normativa les prohíbe la práctica en todo el territorio nacional el presidente Luis Abinader envió una carta al presidente del senado al señor Eduardo Estrella donde argumenta que la prohibición contra los extranjeros limita el crecimiento económico del sector el mandatario explicó o explica a través de la carta que hay que habilitar gobiernos y actores extranjeros a participar en la exploración y explotación de hidrocarburos para ofrecerle al país acceso a tecnologías avanzadas experiencias especializadas y una mayor capacidad financiera para impulsar el crecimiento económico ahí está la ley miren esta ley es de el año 1958 que ustedes están viendo en pantalla y la promulgó el hermano de Trujillo Héctor bienvenido Trujillo la firmó la promulgó no la promulgó porque Trujillo no era el presidente estamos hablando de que el presidente constitucional era Héctor bienvenido Trujillo Molina petán miren lo que dice esta ley la ley dice que los contratos o concesiones serán cancelados cuando el concesionario beneficiado esta ley en sí para que usted entienda esta ley prohíbe de que vengan de otros países o de cualquier parte del mundo a explotar el petróleo dominicano ahora bien con esto que busca el presidente vamos a ceder el petróleo dominicano a otros países como hicimos con el oro de la barrigol no necesariamente yo entro en defensa del presidente ajá y le voy a decir porque señores nosotros estamos pidiendo hace mucho tiempo no de ahora cuando usted trajo el tema hace un mes creo hace como un mes un mes que estábamos hablando de esto señores la república dominicana no tiene la preparación necesaria para hacer esa investigación ajá pero espérate una cosa es que yo te dé las facilidades de exploración y otra cosa es que yo te te conceda de que tú explote el petróleo es que no lo está concediendo para cualquier empresa venir a explotar el petróleo tiene que hacerse un acuerdo tiene que hacerse un acuerdo y lamentablemente aquí no está la preparación necesaria no están los equipos necesarios lamentablemente que el país es verdad que el presidente es verdad que está entregando el país bueno podemos analizar los tres meses analizándolo y es verdad lo está entregando pero que el tema del petróleo es lamentable que se debe de hacer con supervisión nacional es verdad si pero entonces de encontrarse de encontrarse el petróleo dominicano suficiente comerciable entonces deberían venir entonces luego de posteriormente leyes especiales para que haya facilidades para el pueblo pero no facilidades para el pueblo que el petróleo porque nosotros estamos comprando un petróleo carísimo no somos productores que vas a seguir siendo dominicano ahora que cuesta montar un yacimiento petrolero para tu refinar carburado combustible será no un yacimiento una maquinaria de explotación no 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 para la explotación maquinaria de explotación tú creas que el yacimiento completo para tu saque el petróleo que cuesta no eso debe ser debe ser muy costoso tiene el estado dominicano la capacidad incluso los países pobres que no tienen entendido que vender sencillo ahora estamos hablando por ese tema que obligatoriamente tiene que ser extranjero obligatoriamente ahora lo que aquí no se ha hablado porque la concesión de libreta de pasaporte la tiene en mano extranjera que de seguridad nacional porque aquí no se ha hablado que el asesor o el jefe de la policía es un extranjero ahí si estamos entregando el país pero porque no se ha hablado que la política internacional de este país la tienen son los extranjeros que la están llevando la república dominicana aquí se está haciendo todo lo que la ONU detrás de eso no está la mano poderosa de a quien nosotros le debemos demasiado favor yo te voy a ser sincero aquí yo creo que los Estados Unidos no le interesa eso pero siempre se ha dicho nosotros somos como una reserva de ellos si le hubiera interesado lo hubieran quitado con Leónel con Hipólito con Danilo pero ahora cuando Leónel Fernández hizo el contrato de la barri nosotros lo que recibíamos era un 3% pero no vayan a la barri no espérate no 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 pero espérate cuando el contrato de la barri un 3% para los dominicanos un 97% para la barri ahorita vienen a hacer exploraciones una compañía hace primero las exploraciones se da cuenta de que de que es explotable comerciable y que tenemos cantidades entonces se hace un contrato en el cual nosotros nos vamos a beneficiar mínimamente pero es que no te vaya a la barri y vete a la Rosario Dominicana ¿cuál es el representante que ganaba el pueblo dominicano? ¿se ha aclarado en este país? era era inferior también del feroníquel que nosotros hemos explotado del cobre ¿qué hemos ganado? señores pero en un un mardito país que se permite que los rios y las playas se privatizan ¿qué usted espera? eso prácticamente es lo que vamos a hacer ahora no, no, no es que no vamos a hacer eso es que eso es contrato lo que hay que ver claro es el contrato y lamentablemente pasó en el congreso ¿a quién le mandó la carta? no, todavía no ha pasado no, no, va a pasar en el congreso va a pasar ¿a quién le mandó la carta? a Eduardo Estrella a un títero de él al presidente Eduardo Estrella no es presidente del senado Eduardo Estrella es un cobra cheque ahí se hace todo lo que Luis mande mira está comentando Francisco Rosario dice bueno si no lo entregamos nunca lo sacarán voy a comentar yo estoy de acuerdo también ahora pero pero hay que ver entonces las cláusulas y los beneficios que podrá tener República Dominicana de esto habría que traer y me voy a poner en contacto a los que consigo gente de la vida al ingeniero Osiris de León o algunos ingenieros que tengan que ver con el tipo de geología porque siempre se ha dicho y una de las razones que Balaguer nunca lo permitió ni siquiera hacer los estudios es porque esos yacimientos petrolíferos están muy cerca de las fallas geológicas que tiene la República Dominicana y que podría tener consecuencias fatales al país comenzar a explotar y José ¿dónde que están? hay muchos regularmente están dentro de las fallas los que están por allá por Maleno en Asua y está dentro de las fallas se habla de que en San Francisco Macorís hay por aquí hay muchos puntos en el este también se habla de que de que una vez cuando cuando Antonio Guzmán aquí se vienen haciendo estudios ni siquiera ni siquiera en los 40 aquí comenzaron estudios en los 20 en 1920 hacer estudios pero el problema es que la cantidad y otros han dicho siempre la calidad aparte de lo que estoy hablando de la falla geológica y el daño medioambiental que puede crear el señor nosotros somos un chin de tierra así mismo es somos un chin ahora ¿qué es lo que hay que revisar de este contrato señores? no es que se lo den a la empresa que quieran entreguéselo ahora que sea un contrato claro que beneficie al pueblo dominicano al dueño de ese petróleo no que pase no solamente con el oro señores solamente con el oro aquí no hay un acuerdo que la república dominicana haya ganado bueno se revisó el del oro ¿cuánto estamos ganando? 50-50 ¿y el 50-50 de ellos? bueno pero ellos son los que están explotando ¿es de ellos? ellos son los que están explotando ¿es de ellos? pero por lo menos yo quiero por lo menos en ese se ve yo quiero yo quiero que Dios me escuche y que le dé el otro a usted que usted que va a preparar y a casas y usted me ponga a mí que yo se la voy a alquilar yo se la voy a cuidar para yo cobrar el 50% del alquiler de la ganancia que dejen en esos inmuebles yo cobré el 50% aquí no hay un maldito gobierno que haya defendido este país desde la fundación de la república señores todos los contratos que hemos hecho han sido en perjuicio del pueblo dominicano bueno pero en ese momento se vendió como un gran logro porque cuando tú tienes un contrato que tú te ganas un 3% y un 97% para quien lo explota como pasaron varios años los años iniciales y después se revisó y logró por lo menos llevarse a la paro un 50-50 por lo menos ahí ¿cuánto precio hay? ustedes saben que aquí es el único país del mundo que una minería de oro ha quebrado y nadie cayó preso busco en la Rosario Dominicana cuando Antonio y me barrer la estaban ministrando si quebró no quebró ahora inicia lo que se mueve en la tarde lo que se mueve en la tarde comentando y analizando todo lo que acontece en el país y el mundo lo que se mueve en la tarde